La Voz del Valle El día de hoy tenemos un programa muy especial y se lo queremos dedicar a un amigo que se nos fue. Miguel Ángel Muñoz Rivera, guitarrista del grupo Laberinto, quien perteneciera a la organización durante 24 años. Como ustedes saben, nosotros, sus amigos de La Voz del Valle, Ayala Corporation, el señor Piedad Ayala y Laberinto, hay un vínculo de amistad muy grande. El pasado jueves 13 de octubre, nuestro buen amigo Miguelito, Mike como se le conocía, desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer después de 8 meses. El día de hoy, sus amigos de La Voz del Valle nos honramos con brindarle un homenaje y más adelante les vamos a traer unas entrevistas con algunos de sus compañeros, con nuestro buen amigo Serapio, vocalista del grupo Laberinto, con nuestro buen amigo Joaquín y algunos más. Joaquín Rávago, tecladista del grupo Laberinto para que nos diga su sentir sobre esta trágica pérdida. Joaquín, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, compadre, aquí, pasando la tristeza de nuestro amigo, querido amigo Miguelito, tenemos toda la vida trabajando y pues sí, estamos tristes por todo esto, pero son cosas que pasan y hay que seguir adelante. Sí, así es. Sin duda alguna, pues es algo muy doloroso para toda la organización Laberinto, ya que como lo sabemos, Laberinto ha durado durante 24 años y por ahí parece ser que Miguelito fue uno de los fundadores de esta agrupación. Sí, sí, claro que sí, fueron los fundadores, este, pues ellos estamos, pues en principio no, a mí la única que no me tocó fue el primer disco, pero pues se da de cuenta que también estamos empezando el grupo porque no, 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 pero yo empecé del segundo en adelante y sí, pues es triste porque empezamos juntos con este proyecto y pues así como usted ya nos conoce, como empezamos a seguir en la trayectoria, en el camino de la vida, llevando la música para todos lados y el compadre, pues es una tristeza muy grande, pero pues tenemos que seguir adelante y seguir llevando nuestra música a la gente, pues que nos apoya y que le gusta nuestra música, lo hacemos con todo el corazón y yo creo que pues él también lo hacía igual, pero ahí está su, ahí está su, su mensaje dado ya, su recuerdo en los discos y de todo y para toda la gente, yo creo que hizo muy buen trabajo el compadre. Platíquenos un poquito de su experiencia con nuestro buen amigo Miguelito, que desafortunadamente perdiera la vida este pasado jueves 13 de octubre a consecuencia del cáncer, ¿cómo lo conocía usted, cómo era Miguelito en su manera de ser? Pues yo creo que todo el compadre, pues yo creo que todo el mundo que lo conoció saben que fue muy alegre, pues mi experiencia con él, pues aprendimos mucho porque él tenía mucho conocimiento en los instrumentos, lo que tocaba, pero era una gran persona, pues alegre, alegre como usted lo conoce, también lo conoció y fue, pues, es un gran amigo, yo creo que de todos y con toda la gente con la que convivía cuando tocábamos y aún aquí con todos los compañeros, trabajadores y todos, pero pues una persona definitivamente alegre y libre, pero no está en el buen sentido la palabra, pero él era una persona, pues así como lo decimos, la música lo decía todo, su manera de tocar, su manera de ser, y pues eso es lo que nos tiene un poquito, no un poquito, bastante, mucho tristes, pero pues tenemos que seguir adelante, hay que seguir adelante dándole a la gente lo que, pues que afortunadamente nos gusta lo que hacemos y seguir adelante con eso hasta que Dios quiera, eso sí, eso sí, eso sí se lo aseguramos que ahí nos quedamos en la raya. No, y está demostrado que Miguelito era como el corazón del Grupo Laberinto, era la alegría, sabemos que Grupo Laberinto es destacado por su gran sencillez cada uno de los integrantes, pero Miguelito era el primero que acudía a saludar a todo mundo, aunque no lo conociera, era muy espontáneo, y pues sabemos que donde quiera que esté, él va a estar viajando con la agrupación, en cada una de sus presentaciones va a estar presente. No, definitivamente él es destacado en nuestro corazón y todo el tiempo va a andar ahí con uno, su cuerpo no va a estar, pero yo creo que su espíritu va a permanecer por siempre, y yo se lo dije a él, se lo dije, se lo dije a sus hijos, a su familia, a todos, no, le dije, enfrente de su ataúd, él no se iba, se iba a su cuerpo, pero él se quedaba con uno, y él se quedaba, ya no se fue a hacer con nosotros, y así va a ser, por siempre, nosotros vamos a ir juntos todos, yo me lo llevo en mi corazón, y yo creo que todos los compañeros iguales. Esperemos que donde quiera que esté la gente lo siga recordando con el mismo amor, todos los amigos que hizo otra vez de estos 24 años, la gente que siempre, y que es fan de Laberinto, lo siga recordando con tanto cariño. ¿Algo que quiere agregar mi buen amigo Joaquín? No, pues, para mandarle un saludo, un abrazo para todos, especialmente para usted, compa, y para todos los amigos, todos los amigos de por allá de California, al señor, allá, todos los amigos, compañeros de ustedes, a toda la gente que nos está escuchando, y decirles que pronto estaremos por allá con nuestra música igual, con todas las ganas, y, pues, por favor, Dios, vamos pronto por ahí. Saludos para toda la comunidad, para toda la gente, para todos nuestros amigos mexicanos, y de cualquier parte del mundo que sean, que estén con el grupo, nosotros igual estamos con ellos. Un abrazo para todos, compadre. No, pues, muchísimas gracias, a nombre del señor Piedad Ayala, a nombre de toda la corporación Ayala, muchísimas gracias, ya sabe que aquí siempre va a ser bienvenido usted, al igual que todos sus compañeros, y, pues, este, seguimos adelante con este homenaje a nuestro buen amigo Miguel Ángel Muñoz Rivera, guitarrista del grupo Laberinto, aquí en su programa La Voz del Valle. Nada, pescadito, como decía Miguel. Ándale, compa, muchas gracias por todo. Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado, lo desangraban poco más de mil fracasos, que hasta la forma de besar se me olvidó. Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta, y en esos años otra vez la adolescencia, y al confesar me traicionó la timidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volví a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta, y en esos años otra vez la adolescencia, y al confesar me traicionó la timidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volví a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Allá la Farm es un establecimiento dedicado a la crianza y comercialización de caballos de pura raza. Friesian, Andalusian, American Quarter Horses y American Bain Horses. Caballos entrenados a la alta escuela. Estamos localizados en Riverdale, California. Su fundador, Piedad Ayala, y sus colaboradores más directos, sus hijos, Luis y Bernardo, tienen la gran responsabilidad de seguir el legado de su padre. En Ayala Farm, tradición y naturaleza se conjugan para el placer de los sentidos. Bien, mis amigos del Valle Central, seguimos aquí en su programa La Voz del Valle, y el día de hoy, como ustedes saben, le estamos haciendo un merecido homenaje a un buen amigo, Miguel Ángel Muñoz Rivera, guitarrista del Grupo Laberinto, que perteneciera a la organización durante 24 años, y que desafortunadamente este pasado jueves 13 de octubre perdiera su lucha en contra el cáncer. En la línea tenemos al representante de Relaciones Públicas del Grupo Laberinto, además animador, a nuestro buen amigo Abel. Abel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi amigo, buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos están brindando, pero sobre todo en nombre del Grupo Laberinto, en nombre de la familia Muñoz López, muchas gracias por este homenaje. De verdad que lo voy a decir con todo el orgullo. Merecido homenaje al señor May Muñoz. Realmente tuvimos la fortuna de conocerlos, me acuerdo que cuando nos presentamos en los terrenos de la Feria de Stockton, y pues para mí que fue un orgullo y un placer amenizar con Laberinto, ¿se acuerda mi buen amigo Abel cuando Miguelito se acercó a mí? Y pues fue uno de los primeros de los integrantes, aparte de usted claro, que se acercaron y empezaron a hacer amistad, y me decía que le echara ganas con mi carrera, y que me decía que si tenía algunos CDs que se los mandara para que sus hijos, que eran programadores en el estado de Sonora, tocara mi música. Realmente Miguelito siempre fue una persona transparente, una persona alegre. Platíquenos usted que lo conoció más, platíquenos cómo era Miguelito. Era un excelente músico, yo me atrevo a decir con todo respeto, que era un excelente músico que tenía sus fans, los músicos eran fans de May Muñoz, por su forma de hacer música, por su forma de hacer todo lo que hizo con el grupo Laberinto, porque él como que combinaba todo el conocimiento que tenía para meterlo a Laberinto. Es un excelente músico, primero que nada, mi respeto es para él. Era una persona muy alegre, muy divertida, era una persona muy correcta, era una persona muy bromista, demasiado bromista, yo creo que no podía pasar un minuto sin que estuviera haciendo una broma. Era una persona que no pasaba desapercibido, ¿por qué? Por su forma de ser. Porque su forma de ser principalmente era un excelente ser humano, un excelente amigo, un excelente compañero, muy jojo alegre, nadie lo disfrute, pero era un señor que en lo particular me dio mucho gusto convivir con él estos años, conocerlo, trabajar con él, y te digo pues, este era May Muñoz. Primero que nada yo creo que hay que ponerle esta feta que era un señor muy alegre, muy buen músico, muy buen compañero y excelente ser humano. Ahí nos comentabas que May Muñoz es el único del Grupo Laberinto que durante 24 años coleccionó desde el primer boleto de entrada, el primer baile de Laberinto, uniformes y todo eso. Platícanos un poquito de eso, mi querido Abel. Fíjate que May es el único, como tú lo dices, es el único que tiene en su casa un museo. Muchos le dicen Labeling House, la casa del laberinto, otros le dicen el recinto de May Muñoz, otros no sé de qué manera le llamen, pero tiene un recorrido, por su casa hay un recorrido, por uno de los, de alguno de los habitaciones, unos cuartos, que tiene un titipuchal de cosas de historia del laberinto. ¿Por qué? Porque hablamos de que así en el primer disco, el primer disco yo creo que nadie lo tiene, nadie lo tiene es un disco donde venían dos canciones. Hay una anécdota, que cuando llevaron ese disco a la radio, lo llevó May Muñoz, por cierto, lo llevó May Muñoz, lo llevó Ricardo Mascareño, lo llevó Willy Lara y Andrés Martínez, que son los fundadores, los filares del grupo. Entonces, May Muñoz era entonces en relaciones públicas el que se encargaba del marketing, de la publicidad, todo el laberinto. Él fue el encargado de llevar ese disco uno a la radio, y cuando lo pusieron el programador y rototó de estrellas, y justamente cochinero. Y tiró el disco del laberinto, lo tiró, y no lo tocaron. Pero eso no le cerró las puertas al laberinto, mucho menos a May Muñoz para hacer el siguiente disco. Pero si él tiene el primer disco en su casa, donde vienen dos canciones, una que se llama La Ranita, una canción tropical, y otra que se llama Los Trabajos. ¡Ay, qué trabajos! ¡Pasa el hombre enamorado! Estas son las canciones. Después el grabó, tiene el primer disco ya oficial, donde viene cosas, y así sucesivamente. Tiene todos los discos LP, don't play en aquel entonces, después salieron los cassettes de cintas, después salieron los feed-eats, también los tiene. Tiene desde el primer póster hasta el último póster. Tiene los boletos, el primer cartucho de boletos que se hizo cuando ellos hicieron empresa, desde 1987. Tiene del primer uniforme que se hizo hasta el último uniforme. Tiene todos los uniformes colgados, pantalón, camisa, saco. Tiene exactamente todo. Tiene fotos, fotos de todo lo que él hizo, porque antes de entrar al laberinto pues trabajó en Televisa, la televisión más grande de México, al lado de aquellos entonces de Cepillín, payaso más importante que ha habido en México, compadre de Ricardo, Ricardo es el nombre del cine, es compadre de él. Anduvo con todos los integrantes del programa Chiquillada, Lucero, Alex Sinti, Carlitos Espejés, Jimmy Hoffman, recorriendo todo Estados Unidos, todo México y Latinoamérica con ellos. Hasta que un día llegó a México, a Obregón, a Obregón Sonora y fundó al laberinto, ¿no? Pero ese es mi chulo, así decíamos nosotros. Tiene todo guardado en su casa. Tiene posters, tiene fotos, tiene historias, tiene recortes de periódicos, tiene posters de presentaciones en todas partes. Tiene un museo en su casa y ojalá le podamos pasar unas imágenes para que ustedes sepan lo que es el Laberinto House de Mike Muñoz. Seguro que sí, ¿no? Y les queremos dar las gracias a toda la agrupación, a la familia de Mike Muñoz, como bien se le conocía a nuestro buen amigo Miguel Ángel, por ese soporte que nos dan a sus amigos de La Voz del Valle, gracias por esa colaboración, por esa cooperación ante este humilde homenaje que le queremos hacer a nuestro buen amigo Miguel Ángel Muñoz Rivera por sus 24 años de trayectoria en el Grupo Laberinto. Mi querido Abel, sabemos que Miguelito en vida antes de su enfermedad era una persona muy alegre. Platícanos un poquito si cambió algo después de que él se enterara de esta terrible enfermedad. No, fíjate que algo muy curioso, cuando uno escucha la palabra cáncer, desde que escucha la palabra cáncer uno se cae. Es una derrota, es un golpe, es un gancho al hígado, no sé, es un trastorno que en cuanto escucha uno la palabra cáncer le cambia la vida. Y te lo digo de verdad, te lo digo yo como compañero, como parte de la familia de él, yo estimo mucho a la familia de él, la familia de él me quiere mucho. Pero todos en lo particular, la familia de él, nos dimos cuenta de que el señor escuchó la palabra cáncer y lo dijo con una grosería, ¿no? Pero yo te lo voy a decir con palabras pasables. El señor dijo, a mí me van a hacer los mandados en casa. Y el señor empezó a echarle ganas, el señor empezó a pelear por la vida, el señor empezó con las quimios, el señor empezó con esa lejía, con ese dinamismo. Y decía, no, yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto, yo voy a echar de esto. Y fíjate que peleó, peleó hasta el último día de su vida. Eso es una, eso es una, es un, es algo que nos deja a nosotros a lo mejor jóvenes, o a lo mejor un poquito ignorantes, o a lo mejor un poquito miedosos, o a lo mejor un poquito irresponsables. Eso es algo increíble que se nos debe meter a nosotros en la cabeza, de que cuando una persona estima la vida, quiere lo que hace, estima a su familia, quiere a su empresa, a lo que él ha dejado, o sea, a sus alrededores, uno pelea por la vida. Y el señor peleó por su vida, el señor le echó todas las ganas del mundo, desgraciadamente era una enfermedad que se lo fue comiendo poco a poco, él empezó a adelgazar, él empezó su semblante, no era el mismo de antes, pero aún así, aún así, es una persona que luchó, que peleó, que quiso, y no quedó en el intento. Él lo intentó hasta el último minuto de su vida. Y querido Bel, muchísimas gracias por estas palabras, gracias por esta entrevista, gracias por compartir todo esto que tú conociste de nuestro buen amigo Mike Muñoz, guitarrista del Grupo Laberinto, realmente nos deja un buen sabor de boca, sabemos que donde quiera que esté, él va a seguir estando con la agrupación, y yo sé que la agrupación se lo va a llevar en su mente y corazón. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Simple y sencillamente, a nombre del Grupo Laberinto, a nombre de la familia del señor Mike Muñoz, de sus hijos, sus nietos, de toda la gente aquí en Ciudad Obregón, Sonora, donde somos originarios, y aquí vivimos, yo quiero decirle gracias a ustedes, muchas gracias por este espacio que le están brindando al señor Mike Muñoz. Entonces, créanme que a lo mejor me escucho un poquito mal, pero ese señor se merece estos homenajes, ese señor se merece esto y mucho más, porque su vida fue los escenarios, su vida fue la música, su vida fue los amigos, su empresa, su todo. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente sepa lo que hizo Mike Muñoz, porque Mike hizo un grupo que a lo mejor no ha llegado hasta donde quisiera él que hubiera llegado al laberinto, pero está en un nivel muy bien, y gracias al esfuerzo de todos los integrantes, pero sobre todo a las ganas que tuvo el señor Mike Muñoz por su vida. Y muchas gracias, muchas gracias a La Voz del Valle, muchas gracias, y ese fue el señor Mike Muñoz, 24 años para el laberinto, y muchos años más dedicados a la música, gracias, y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias mi querido Abel, saludos a todos los muchachos del grupo Laberinto, de parte de los amigos de La Voz del Valle, de parte de Ayala Corporation, de parte de todos los fans del Valle Central de Laberinto, nuestros más sentidos pésame, y pues gracias por esta entrevista. Gracias, gracias por todo, ahí estamos en contacto, laberinto. Ayala Farm es un establecimiento dedicado a la crianza y comercialización de caballos de pura raza. Friesian, Andalusian, American Quarter Horses y American Bain Horses. Caballos entrenados a la alta escuela. Estamos localizados en Riverdale, California. Su fundador, Piedad Ayala, y sus colaboradores más directos, sus hijos, Luis y Bernardo, tienen la gran responsabilidad de seguir el legado de su padre. En Ayala Farm, tradición y naturaleza se conjugan para el placer de los sentidos. Y ya estamos de regreso aquí en su programa La Voz del Valle. Y siguiendo con esta nota tan trágica para nuestros buenos amigos de Laberinto, la gran pérdida de nuestro buen amigo Miguel Ángel Muñoz Rivera, mejor conocido como Mike. Los vamos a dejar con un sentimiento de nuestro buen amigo Serapio, que nos llamara y nos dijera el sentir y el testimonio de cómo era en vida nuestro buen querido Mike. En la línea tenemos a nuestro buen amigo Serapio, vocalista del grupo Laberinto, que nos va a dar testimonio y su sentir de esta trágica noticia. Serapio, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, mi compañero, pues aquí, mire, pues, ahorita tranquilo, aguantando, pues, las investidas de la vida, hacemos los compañeros. Pues, a veces no es nada fácil, este, asimilar esto, ¿no? Porque, pues, son 24 años juntos y más que amigos y compañeros, pues, se consideran una familia. Pero, en fin, la vida sí hay que tomarlo como es realmente. Antes que estaba la realidad, sabemos que somos materia, somos naturaleza y algún día sucumbimos ante las adversidades de la vida, ¿no? Por ahí nos comentan que durante ocho meses él estuvo peleando contra esta terrible enfermedad. Sí, así es. Y, pues, desde los inicios, pues, se sabía, ¿no? No, con certeza, ¿no? Porque se sabía que era terminal. Pero, pues, como decimos acá, no hay que rucha que la cosa hace y siempre se estuvo trabajando sobre ello, el tratamiento, lo mejor de los tratamientos y todo eso, pero no fue posible vencernos. Y, pues, la consecuencia de que se nos fue, es mi compañero y, pues, que yo lo tenga en el lugar que se merece. Y, pues, fue un gran compañero, alegre. Y, pues, ¿cómo decirlo, no? O sea, las cosas que pasan en vida, las cosas que nos ocurren juntos y todo eso. Es bonito, ¿no? Anteriormente hemos platicado que la organización de Laberinto, 24 años, en el cual Miguelito, pues, fue partícipe, ¿no? Y fue, él es la persona de mayor edad en la agrupación. Sí, así es, de los fundadores, de las personas más grandes que hay. Y, pues, de conexión de los hijos y los muchachos más jóvenes. Pero, por ejemplo, yo fui de los últimos que entramos al grupo. Bueno, en la misma época, somos del mismo año, ¿no? Pero, por ejemplo, empezó en marzo y yo entre noviembre, por decir algo. No, no mucha la diferencia de meses. ¿Y cómo miraba a Miguelito después de que se enteró de la trágica enfermedad? ¿Cómo miraba su ánimo? ¿Había cambió, ya no era el Miguelito de antes o siguió siendo alegre, como siempre? No, él siguió siendo alegre. Siguió siendo alegre hasta el último momento. No pudimos estarlo en el mismo momento. Sí, me imagino que su directora, pues, ya está, como te digo, así como trauma, ¿no? Sobre, por la impotencia, no sé si no se puede hacerlo, pero no lo demostraba. Qué bonito, ¿no? Saber que una persona tan alegre, pues, este, vivió así feliz hasta sus últimos días. Mi amigo Serapio, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias, este, por esta entrevista. Gracias por compartir la amistad que tuvo con nuestro buen amigo Miguel Ángel Muñoz Rivera, guitarrista del grupo Laberinto. Buena amiga, no has cambiado. Buena amiga, no has cambiado nada, aún sigues con esa mirada, que me hace suspirar. Y con esa sonrisa en la boca, que al quererte otra vez me provoca, lo tengo que aceptar. Buena amiga, mejor adiós. Nuestro ayer tiene cosas que yo quisiera repetir, más hay que ver, que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir. Oh, no, buena amiga, mejor adiós. Buena amiga, ¿por qué esa tristeza? Si eras piedra de pies a cabeza, dime qué sucedió. Fue tal vez el viento que a torrentes te lloró. Buena amiga, ¿verdad? 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 Buena amiga, ¿verdad?